Pescadores de la Asociación Fede Pesan recibieron por parte de la Policía Nacional y la Fundación Copservir mercados y kits de bioseguridad con los que buscan beneficiarlos en tiempos de veda de bagre rayado. Bueno, la verdad es que nosotros venimos de la ciudad de Bucaramanga, trabajamos con la Fundación Copservir y su marca comercial, la rebaja droguerías, y hoy en alianza con la policía quisimos venir a un gremio al que de pronto nunca habíamos tenido la oportunidad de asistir y de beneficiar. Entonces hoy quisimos traer unos mercados y además de eso unos kits de bioseguridad para que ellos obviamente tengan en cuenta todo el autocuidado en estos tiempos. Pues encontramos la situación en época de pandemia, esa dificultad por la cual han atravesado los pescadores, pescadores que de manera artesanal buscan el día a día para sus familias. Y en esta época de veda, pues obviamente se les dificultará más la situación de manutención para sus hogares. Es de esta manera, que de manera articulada, con instituciones, corporaciones, y en esta oportunidad con la Fundación Copservir de la ciudad de Bucaramanga, pues logramos llegar a esta población en situación de vulnerabilidad como son los pescadores y beneficiarlos con mercados. Representantes de esta asociación agradecieron a los funcionarios la entrega de estos elementos, ya que les permite estar un poco más tranquilos en esta época de restricción de pesca. Bueno, hoy estamos muy contentos dándole gracias a Dios primeramente a nuestra Policía Nacional, a la Fundación Copservir, por esta oportunidad, este apoyo, esta ayuda de este mercado que vienen a entregar a estas comunidades de pescadores. En nombre de la Asociación de Pescadores, muy agradecidos a la Policía Nacional y a los directores que vinieron a repartirnos el mercadito. Muy amable, muchas gracias. Muy agradecido con ustedes y por esa ayuda, gracias a Dios, llega como bendición de Dios. Yo sí estoy agradecido con eso. Pues como no sé si uno nada, pues cuando yo pescaba, pues salíamos, teníamos que salir, pero ahora que hay este ayudo, pues hay que aguantarse para que haya producción del pescado. Esta actividad fue realizada por la Policía Nacional, con el fin de ayudar a la población en situación de vulnerabilidad en tiempos de pandemia.